Hoy nos toca festejar nuestros 50 años, bodas de oro, una gran historia. A continuación, escuchemos unas palabras de la profesora Adriana Ortiz Pialobos. Buenos días, autoridades, instituciones, participantes, personal, estudiantes, público en general. Hoy nos toca ser anfitriones. Como regente de Cultura General, tengo el honor de darles la bienvenida en esta Expo 50 aniversario, que es el anticipo de la gran Expo ENED, que se llevará a cabo en este mismo lugar en noviembre. Quiero agradecer a todos quienes han trabajado en las diferentes líneas de acción que comenzaron en marzo y que esta semana confluyen para ofrecer a toda la familia zapalina una muestra que es reflejo de cooperación, pertenencia, tradición de trabajo y desde ya un gran compromiso. Las bodas de oro siempre son motivo de alegría, y cuando se trata de las de una institución, cuyos lazos están fundidos con los de la comunidad en tantos sentidos, la alegría es aún mayor. Ayer la fiesta dio comienzo con el acto protocolar, que trajo un sinnúmero de emociones. Hoy continúa con esta muestra en la que podremos encontrar exposición de trabajo de taller, espectáculos variados, teatro, roba cintela, bandas musicales, bailes variados, muestras literarias, degustación. Viajes a momentos de nuestra historia a través de los diferentes códigos QR que encontrarán a lo largo de paredes y galerías. Por último, en sector aulas tendremos como invitados a la Biblioteca Popular El Ordi, Radio Social Socioeducativa, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cooperativa Manos a la Obra. Además, podremos disfrutar de la labor conjunta de estudiantes y profesores que dan cuenta de su tarea en trabajos de matemáticas, dibujo técnico, lengua y literatura, Ciencias Sociales y el Incipiente Museo del EPEC Número 11. Será una jornada de fiesta en la que las familias puedan recrearse pasando el día aquí disfrutando de la oferta delictativa de nuestro UFED. Para finalizar, no quiero dejar de invitarlos a participar en la cápsula de tiempo, escribiendo una carta hacia el futuro y depositándola en el buzón que se encuentra frente a la biblioteca. Nuevamente, les agradezco estar presentes. Sean todos y todas bienvenidos a disfrutar de este evento.